En horas de la tarde, entre la avenida Tahuantinsuyo y el Girón Los Manzanos, un ciclista fue atropellado por un vehículo. El conductor al parecer se encontraba en aparente estado de ebriedad. Nosotros estamos realizando el patrullaje municipal y patrullaje integrado en la jurisdicción del distrito del Tambo. Inmediatamente hemos concurrido a la alerta dada por los vecinos de un conductor de vehículo que ha embestido a un ciclista, a un mecánico que se encontraba realizando sus labores cotidianas. Ya en el lugar de los hechos, serenos notaron que el auto rojo de placa W4G688 impactó contra un joven ciclista de nombre Dante Loroña, de 23 años. Producto del fuerte impacto, el varón resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue inmovilizado y trasladado hacia un hospital cercano. El patrullaje integrado se ha auxiliado también al agraviado y en este momento se conduce al conductor, a la comisaría para las diligencias de ley. Según la versión del afectado, esto se produjo cuando salió de su trabajo y a medio camino sufrió el choque de esta unidad móvil. Al intervenir al conductor se pudo notar que este se encontraba bajo los efectos de licor y dijo llamarse Raúl Julcari Maquispe, de 28 años, el que fue detenido y trasladado hacia la comisaría de la Policía Nacional para las diligencias de ley. Gracias. Gracias.